hola muy buenas soy paco barba en el capítulo de hoy vamos a ver cómo crear unas plataformas que caen cuando las pisemos además tiemblan cuando nos toquemos y aparezcan de forma suave en pantalla así que vamos allá bueno pues estamos ya por aquí de nuevo y vamos a empezar a implementar las plataformas que caen cuando nuestro personaje pase por ellas lo que vamos a hacer antes de nada es identificar estas plataformas que ya pusimos esta plataforma de 2x2 es la horizontal y esta de aquí la vertical en el capítulo anterior ya vimos cómo añadir los nuevos sprites que serían esto es de aquí así que vamos a crear un nuevo tipo de plataforma creamos un nuevo objeto vacío y le vamos a llamar plataforma 2x2 también y además cae y vamos a soltar los objetos voy a soltar este de aquí este de aquí y los vamos a meter dentro de plataforma que esto le vamos a decir igual que en el anterior que tenga posición x menos 0,5 0 y 0 y a este otro 0,5 0 y 0 y con esto ya tenemos la plataforma de 2x2 creada aquí vamos a ponerla aquí arriba para que se ajuste más o menos y lo voy a hacer es dejármela como prefab vamos a añadir aquí una nueva carpeta lo voy a llamar prefab aquí lo que vamos a hacer es añadir las plataformas que ya hemos creado para poder arrastrarlas después y que ya tengan todas las propiedades que hayamos puesto esta es la plataforma acá y vamos a meter la plataforma móvil así ya tenemos los dos tipos y podemos ponerlas cuando queramos volvemos aquí a nuestra plataforma lo que vamos a hacer es crear un nuevo script para este tipo de plataformas nos vamos aquí a scripts vamos a crear un nuevo cesar y le vamos a llamar plataforma cae bueno una vez abierto el script lo primero que vamos a hacer es definir las variables que vamos a necesitar y una de ellas es acceder al rigidbody así que vamos a hacer un private rigidbody 2d que se llame rbody y cuando empecemos nuestro script vamos a darle a rbody el componente rigidbody jetcomponent rigidbody 2d vale con esto nada más a empezar el script ya obtenemos su valor ahora lo que tenemos que hacer es detectar cuando el player toca la plataforma y esta pregunta la va a hacer la misma plataforma vamos a crear un private void on collision enter 2d que nos obtenga el valor colisión me parece bien aquí he puesto mal private ahora está bien y vamos a preguntar si la colisión punto gameboardjet punto tag es con player vamos a hacer que caiga lo único que en lugar de llamar directamente a una función que ponga en marcha la caída vamos a darle un tiempo para ello vamos a crear una variable que podamos configurar lo vamos a hacer aquí arriba con un serialice field private float y le vamos a llamar tiempo espera ahora aquí lo que hacemos es un invoke un script que se llame cae pero le vamos a dar un tiempo de forma que cuando tengamos la plataforma pase el tiempo que indiquemos aquí en segundos y se inicie vamos a crear un private void cae y aquí lo que vamos a hacer al rigidbody de la plataforma le vamos a decir que deje de ser kinemático para que actúe la gravedad y se caiga la plataforma lo que pasa que para que todo esto funcione tenemos que darle un rigidbody a la plataforma que todavía no le hemos dado nos vamos aquí añadimos un rigidbody 2d y le decimos que por defecto sea kinemático ya que si no a la plataforma directamente caería vamos a bloquear el eje z para que la plataforma no ruede si hecho acaso con algún objeto en principio no va a hacerlo pero por si acaso lo marcamos y nos aseguramos le vamos a decir que el movimiento sea interpolado para que sea más suave y la colisión continua para que detecte exactamente el momento en el que el player haga colisión con ella también tenemos que agregarle un box collider 2d que se ajuste a la plataforma lo vamos a hacer igual que en el capítulo anterior le vamos a decir que en el eje de las x ocupe 2 y en el eje de las is medio con esto ya tenemos el box collider perfecto y le vamos a arrastrar el nuevo script que hemos creado que se llama plataforma cae tenemos un tiempo de espera y le voy a decir que el tiempo de espera sea medio segundo y con esto yo creo que si todo va bien ya debería funcionar por defecto esta plataforma está como kinematic que quiere decir que no se aplica la gravedad y cuando lo toquemos pasa medio segundo y se cae el personaje no ha detectado que hemos tocado suelo y es porque la plataforma la tenemos que identificar también como una plataforma móvil que es al fin y al cabo y la capa de suelo vamos a decirle que sí que cambia los hijos y ahora cuando le demos al play saltamos encima y se cae voy a intentar subir se me ha hecho tarde para eso doremos la r pero claro esta plataforma se cae y ya no hay forma de hacer nada más con ella podríamos duplicarla esta plataforma cojo bueno como tengo el prefab vamos a hacerlo desde el prefab cuando seleccionamos una plataforma que ya tenemos en un prefab si queremos añadir todos estos cambios al prefab le damos aquí a sobre escribir le decimos que aplique todo y de esta forma ya podríamos arrastrar otro prefab directamente y moverlo para alinearlo con esta otra plataforma podemos copiar los valores de ahí o le damos a la v y arrastramos esta esquina aquí ahora sólo tenemos que moverlo a la derecha y ya lo tendríamos vamos a coger esta de aquí la vamos a mover un poco y con esto ya podéis ir creando todas las plataformas que queráis que caigan pero claro ahora mismo desaparecen ya no están así que vamos a hacer que vuelvan a aparecer donde estaban nos volvemos a nuestro script y vamos a crear un nuevo tipo de variable que sea tiempo de reaparición propio pero y le vamos a llamar tiempo reaparece y lo que vamos a hacer cuando llamemos a la colisión es directamente llamamos a la función de cae y vamos a llamar a otra función para que reaparezca la plataforma reaparece y que sea con tiempo reaparece ahora mismo me está dando error vale la he liado esto va aquí y vamos a crear la función private void reaparece y para poderla colocar arriba vamos a parar toda la velocidad que pudiera tener en ese momento lo hacemos con r body punto velocity igual a vector 3 punto 0 que como ya explicado en otros capítulos lo que hace es dar a las velocidades x y y z un valor de 0 vamos a darle r body punto iskinematic igual a true para que vuelva a quedarse quieto y lo que tenemos que hacer es devolverla a la posición inicial por lo que nos va a hacer falta otra variable para guardar la posición inicial lo vamos a crear aquí por ejemplo con un private vector 3 para poder guardar la posición que se llame post ini y en el start vamos a obtener la posición que tiene la plataforma al iniciar el juego post ini igual transform punto position vale con esto ya tenemos la posición lo vamos a hacer aquí para la velocidad lo hacemos kinematico y lo vamos a mover a la posición que esto sería transfer punto posición y le decimos que sea post ini vale ahora tal y como lo tenemos seleccionamos la plataforma y tenemos tiempo de espera y tiempo de reparición vamos a darle tiempo de sobra a que nos podamos poner encima que se caiga y vuelva a subir entonces vamos a darle entre 23 segundos vamos a poner tres y ahora sí nos venimos a la plataforma se cae nos venimos aquí se cae no va a dar tiempo vale mierda bueno el caso es que ya funciona y pasado los tres segundos reaparece lo que pasa es que queda un poco simple se va cae tal aparece de golpe entonces no queda muy bien vamos a hacer que aparezca de forma suave vamos al script otra vez esto es como todo lo ahora mismo lo podemos dejar así y funciona pero no cuesta nada pulir un poquito más y de pasos de unos consejitos de cómo mejorar vuestros juegos esto lo podéis aplicar a cualquier cosa no sólo a estas plataformas lo que tenemos que hacer es convertir el objeto en transparente así que vamos a utilizar el mismo método que utilizamos en el capítulo pasado para hacer aparecer y desaparecer un mensaje emergente en pantalla y en este caso como lo que vamos a manipular es un objeto que tiene dentro dos sprites tenemos que decirle al script que sprites hay dentro eso lo hacemos desde el propio script vamos a hacer un serialice field private game object y le vamos a llamar sprite 1 vamos a hacer lo mismo con un sprite 2 y esto lo que vamos a hacer es decirle volvemos aquí nos vamos a la plataforma y correcto aquí ya tenemos 1 y 2 si tuviera más partes pues nada lo creamos de más partes y no hay problema le decimos que la parte 1 es esta y la parte 2 esta otra vamos aquí otra vez y vamos a empezar a escribir tenemos que obtener el spray renderer de los dos sprites vamos a hacerlo con un sprite renderer y les vamos a llamar spr 1 y spr 2 para definir variables las podéis hacer de esta forma separadas por comas en el start vamos a obtener los componentes y será spr 1 igual a sprite 1 punto yet component y obtenemos el sprite renderer vamos a hacer lo mismo con el spray 2 y ahora sí que vamos a aplicarlo exactamente igual que en el capítulo anterior y vamos a ponerlos aquí vamos a separarlo y así lo tenemos claro le vamos a llamar reaparición suave ya que esto en principio no es obligatorio y vamos a escribir vamos a crear una variable de tipo color que se llame color 1 y nos obtenga el sprite 1 punto material punto color os recuerdo que si os perdéis en alguna parte en el capítulo anterior explicaba para qué sirve cada una de estas líneas color 1 punto alfa igual a 0 para hacerlo transparente y le decimos que el sprite 1 punto material color sea igual a color 1 de esta forma ya tenemos el sprite 1 transparente ahora vamos a copiar porque vamos a hacer exactamente lo mismo con el sprite 2 seguramente hay una forma mejor de hacerlo para poder hacerlo directamente con todo el objeto pero como no lo conozco le voy a explicar como yo sé y sé que funciona vamos a decirle aquí que haga lo mismo con color 2 y sprite 2 sólo con esto ya sería transparente pero claro lo que queremos ahora es que al reaparecer se haga visible poco a poco así que vamos a llamar a una corrutina que también explico en el capítulo anterior start corrutine que vamos a llamar fade in por ejemplo ya que lo que va a hacer es mostrarnos poco a poco el objeto y vamos a definirlo y enumerator fade in bueno aquí dentro vamos a crear un bucle for y vamos a tener la variable flotante f que empiece valiendo 0,0 este bucle se ejecute mientras sea menor o igual a 1 y se va incrementando de 0,1 en 0,1 estos valores podéis ir modificándolos hasta que os guste como queda aquí me parece que la he liado en algo esto es punto y coma y lo que vamos a hacer es coger lo mismo de antes tal cual lo pegamos aquí dentro pero en este caso el valor que vamos a darle es el de la f tanto al c1 como al c2 que son los colores y como tenemos que devolver una variable lo hacemos con yield return new wait for seconds aquí he estado yo probando valores y el que más me ha gustado ha sido 0,025 f pero ya os digo que os pongáis a ajustarlo probéis y ahora tal y como está si vamos a nuestro juego de nuevo le damos al play y saltamos a la plataforma nos vamos cae aparecido pero veis se ha rayado una parte la otra encima no ha aparecido a tiempo eso es porque seguramente la he liado yo en el script vamos a volver vamos a editar el script vamos a ver que esté todo bien escrito porque copiando y pegando seguramente la he liado y aquí de momento ya veo que sprite 2 he copiado y pegado pero no he actualizado este valor voy a comprobar que el resto esté bien y este con el spr2 yo creo que está bien vamos a probarlo que es la mejor forma salto me voy y ahora sí aparece bien lo que pasa es que no llega a estar totalmente visible si la comparáis con la otra no es el mismo color vamos a acercarla para que las veamos mejor y como ya comenté yo podría hacer un tutorial de decir mira esto se hace así pim pam y todo queda perfecto pero no porque nunca es así siempre hay problemas yo quiero que los veas y sepa solucionarlos vamos a saltar aquí me voy veis ahora son iguales de color me voy y se actualiza el valor pero no llega al 1 vamos a crear aquí una variable de debat ya que esto debería acabar en 1 y como no sé lo que está pasando pues no cuesta nada creamos una llamada al debat que nos devuelva el valor de efe nos vamos aquí a la consola le damos al play saltamos nos vamos vamos a ver qué pasa veis vemos todos los valores lo malo es que se sigue actualizando en principio el bucle foro se ejecuta y cuando llegue a 1 desaparece pero está pasando algo aquí esto debería ejecutarse una vez y fuera voy a poner aquí otra línea de debat entro y a ver qué está pasando aquí le doy aquí al play aquí algo pasa porque está continuamente actualizándose una línea de debat que no debería estar aquí vamos a editar el código lo voy a cambiar aquí para saber que esto viene de aquí le ponemos efe y más efe y vamos a play directamente me está soltando esto un error vale el error me lo está dando a la segunda plataforma vamos a decirle que todo esto lo aplique a la segunda vale y de esta forma ya hasta los mismos valores en esta que en esta yo creo que el error me estaba dando porque esta plataforma estaba con el script de antes pero no tenía definida la segunda variable al aplicar los cambios aquí se han aplicado al prefab y se aplica automáticamente a todos los objetos que hayamos creado desde los prefab ahora sí vamos al play correcto esto ya está como toca venimos nos vamos pero esto entra una especie de bucle infinito del que nos sale aquí entró plataforma entró sólo una vez por algún motivo entra dentro del floor y de aquí no sale aquí empieza valiendo 0 tiene que ser igual o menor que 1.0 efe esto en principio no hay que decírselo no hace falta y aquí lo vamos a incrementando de uno en uno con lo que esto se tiene que ejecutar diez veces y parar pero por algún motivo no lo hace vale aquí tengo entró plataforma esto yo lo voy a quitar porque ya no lo necesito y aquí tengo más de bar pero son rayos que en principio no me escriben nada sobre consola vale estoy un poquito tonto le das aquí a bueno si lo hubiera dado que desde un principio te lleva a la parte en la que está llamando a este valor y está aquí en el que le digo la velocidad de x está claro que se actualizaba continuamente porque está en el fixe de date como yo no quiero que esto lo haga lo quitamos y arreglado con esto ya vamos a tener los valores sólo de esta plataforma le damos al play se nos borra todo saltamos nos vamos y ahora sí ahora vemos que va incrementando el valor pues 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 y aquí se para podríamos solucionarlo de muchas formas pero lo vamos a hacer de la forma más simple posible para asegurarnos que cuando termine el fading se vea la plataforma correctamente lo que vamos a hacer cuando salgamos de aquí es darle al valor alfa un 1 directamente y ya está con esto ya nos aseguramos es un fixe un poco cutre no estoy muy orgulloso de aplicarlo pero seguramente va a funcionar y nos va a apañar vamos a crear una segunda variable para aplicar aquí vamos a darle el valor de alfa y para no repetir la variable de arriba le vamos a llamar cc1 aplicamos lo aplicamos el color y aquí lo mismo le damos un valor de 1 aplicamos esto ya no lo necesito y esto tampoco ya que me digo el valor que tenga que cuando salga del bucle for le vamos a dar 1 volvemos le damos al play y ya lo tenemos arreglado ahora ya aparece y cuando termina se queda totalmente visible con alfa en 1 realmente el código ahora mismo la verdad que esto es un desastre cómo está así que me gustaría mejorarlo un poquito entonces vamos a probar una cosa vamos a crear una función para cambiar el color cambia alfa y aquí lo vamos a hacer voy a comentarlo todo antes de tocar nada por si no funciona lo recupero y arreglado cuando llamemos a esta función vamos a llamarle cambia alfa y le vamos a pasar le voy a decir que me mande el objeto spr1 aquí se queda dando error esto no está bien vale porque no es un game object es un sprite renderer y ahora sí esto ya lo obtiene tenemos aquí el sprite renderer llamado spr y aquí lo que hacemos directamente es color a spr y aplicamos este color a spr yo creo que con esto ya debería de ir esto lo comentado mal sería hasta aquí y ahora lo que vamos a hacer es empezar a meter líneas para cambiar los valores con esto cambiamos el 1 vamos a cambiar el spr2 y estoy viendo que además nos va a hacer falta una segunda variable que va a ser el valor de alfa le vamos a llamar bueno esto va a ser un float alfa y le vamos a decir aquí que obtenga el valor de alfa aquí le vamos a dar un valor de 0 ya que queremos cambiarlo a 0 vamos a ponerlo bien así nos acordamos de que son variables flotantes con el 1 y el 2 aquí lo hacíamos exactamente igual pero en este caso le decimos que coja el valor de f y aquí abajo es lo mismo pero con 1 y si todo funciona bien todo esto debería hacer lo mismo de antes pero sin tanto rollo y si queremos hacer alguna modificación pues lo haríamos en este script y ya lo tendríamos vamos a darle al play a ver si no se raya aparece bien ponemos nos vamos y arreglado va perfecto nos vamos a través al script y ahora sí vamos a quitar todo lo que sobraba y así tenemos una pequeñita función para cambiar el valor de alfa esto ya lo podemos dejar así sin comentarios porque está tan resumido que sabemos de sobra lo que hace con esto ya tenemos nuestras plataformas que caen cuando pasa medio segundo y vuelven a aparecer de forma suave que podemos hacer para mejorar esto pues bueno si habéis jugado a bastantes videojuegos como es mi caso muchas veces cuando tocáis una de estas plataformas la forma de hacerte saber que se va a caer es que empieza a romperse que se mueva que tiemble así que lo que vamos a hacer es que esta plataforma tiemble cuando nos pongamos encima de ella de forma que al caer encima empece a temblar y se caiga venimos de nuevo al script y vamos a empezar a definir valores para mover la plataforma lo voy a separar todo un poco así ya sabemos para qué sirve cada cosa vamos a crear una variable booleana para saber cuándo se está moviendo a esto le podemos llamar mueve o mira menea menea igual a false private float y vamos a meter una variable para saber en qué dirección se está moviendo para poder ir cambiándolo 1f como valor flotante y luego vamos a hacer en el update es preguntar o sea si estamos moviendo la plataforma para que no lo ejecute siempre vamos a cambiar la posición de la plataforma y le vamos a dar un nuevo vector de 3 para darle posición de transform punto x más realmente le he dado un valor de 1 y un valor de 1 sería una burrada así que vamos a cambiarlo y si vemos que hace falta más pues lo vamos cambiando haciendo pruebas he visto que 0,2 es un valor bueno así que le vamos a decir que sea transform x más menea der aquí ya está sería transform punto position punto x le vamos a dar la posición de y que no queremos modificar así que va a ser exactamente igual y vamos a hacer lo mismo con la posición de z vale ahora sí esta línea debería de estar bien a no ser que me he dejado a ver me he dejado por aquí esto no sé por qué está así ahora lo que tenemos que hacer es crear una especie de topes para izquierda y derecha y cuando llegas a exposiciones se va a poner a menearse hacia el lado contrario le decimos que si transform punto position punto x mayor o igual pos y ni aprovechando que ya la tenemos punto x más y aquí vamos a darle un valor de margen y la vamos a crear aquí arriba para que la podamos personalizar serialice field private float margen esto es la cantidad que queremos que se mueva a la derecha y a la izquierda pos y ni más margen o transform punto position punto x menor o igual pos y ni punto x menos más cuando se cumpla cualquiera de estas dos opciones que es que ha llegado a uno de los dos topes lo que vamos a hacer es invertir la dirección en la que se mueve para ello le decimos menea der por igual a menos uno creo que es así esto sobra y ahora sí se va a ir moviendo de izquierda a derecha hasta la cantidad que nosotros le digamos a ver vamos a darle al play vamos a darle un valor lo vamos a aplicar a la primera bueno voy a borrar esta plataforma para que no tengamos problemas con el tema de escribir cosas que le falten por poner vamos a modificar esta primero veis si le damos por ejemplo el valor de uno como estaba en un principio esto va a ser una rayada bueno de momento no está aplicando nada así que mal vamos volvemos y es que en algún punto le tengo que decir que esto empieza a menearse y no se lo he dicho y evidentemente esto tiene que empezar a moverse cuando el player interactúe con la plataforma así que le vamos a decir aquí menea igual verdadero y cuando la plataforma vuelva a reaparecer le vamos a decir que deje de menearse menea igual false ahora sí volvemos yo creo que ya va a funcionar nos subimos encima lo que pasa es que uno se va a chocar hasta veis es tanta la posición que se va a la derecha vuelve pero claro no da tiempo encima fatal ahora tal y como está es un pequeño desastre nos vamos aquí al script está la cantidad que se mueve y lo que quiero es que haga como dos toquecitos a la derecha y dos toquecitos a la izquierda así que voy a poner el doble de esta cantidad bueno la verdad es que esto lo podría no hacer público y meterlo en la plataforma pero bueno vamos a decirle que sea 0,04 seleccionamos la plataforma y en margen 0,04 de forma que pegue como dos toquecitos y no pare ahora nos ponemos encima y ahora sí veis hace el efecto de caída bueno el personaje se ha caído indefinidamente y ahora mismo lo que ha pasado es que la plataforma como se recoloca encima y el player es hijo de la plataforma pues está encima y como en ningún momento se ha salido de la colisión pues no detecta que vuelva a entrar y por eso no se cae yo ahora sí salgo y entro vuelve a colisionar se cae y vuelve así que nada de esta forma tan sencilla ya tenemos una plataforma que pisemos tiemble se cae y reaparezca ahora le podemos dar aquí de hecho vamos a crear unas cuantas para ver el resultado de cómo quedaría esto importante sobre escribir aplicar a todos y ahora ya podemos coger nuestros prefab y empezar a soltar soltamos 1,2 yo creo que 3 para probar es suficiente con la v alineamos movemos para allá con la v alineamos bueno esto no sé qué distancia ponerlo para que el personaje pueda llegar sin hacer burradas y ya que está vamos a crear aquí en la paleta de terreno un nuevo punto al que llegar esto lo dejamos así ahora mismo ya lo tendríamos pero voy a subir encima cae bien pero al moverme está pegando como saltitos hay algo que no termina de ir fino del todo así que vamos a hacer un cambio y como esto va a afectar al sistema de físicas lo que tengo que hacer es meterlo en el fixed update lo había metido en el update y lo vamos a pasar al fixed update vamos a darle al play y ahora sí ahora ya me puedo mover casi no llego saltamos y ya lo tengo ya tenemos un sistema de plataformas que funciona que queda bien y que nos permite movernos aquí lo dejo y bueno si te ha gustado el vídeo déjame un like escríbeme un comentario con lo que te ha parecido o si tienes alguna duda si quieres apoyar al canal suscríbete y dale a la campanita si no quieres perderte los siguientes capítulos un saludo